No hombre, es que, es que cuál fue el problema ahí pues Es que solo esperaron que yo saliera, bien raro, fíjate Porque mi papá dice que cuando llegó del culto ya no estaba Y me dice, mira hija me dijo, y el chumpe Y entonces le dije yo, ahí a de estar, le dije Cuando te habló, no te habló ¿Quién? El chumpe El chumpe, el chumpe, yo no Y como que le decía el chumpe, decía el con esta iglesia Una cosa de esas hay que comprar para sacarme Pero aquí no se está bien Pero es que está yo casi vos, vas a creer que eso lo vas a sacar Y te van a robar las cosas de tu casa, no es justo Y más que la misma gente es lo peor Porque todavía que fueran de otro lado que van a robar Pero la misma gente de ahí Ay no, pero sí sentimos, no sé, pero se siente ese animalito Porque Siente que a los niños, vamos lo sé Y no podía haber chuchos con los chuchos esos blancos Mira cómo se lleva Ahí los chuchos donde han quedado de plano ¿Ah? ¿Dónde han quedado los chuchos de plano? Allí en el corredor Y le vamos a hablar a Vito que los metan en Bueno, no, cuando estamos nosotros allí Duermen allí en el ¿En el corredor? En el corredor Porque muchos hay en pupu y muchos Y es de pupu ¿Es de los chiquitos? Sí Vieras cómo vas antejan Es mucho fruto Una chupilla que... Como ya, ya comienzan a comerte Y no vas a creer que con una chucha Comen comida de perro Ah, no, ya comien eso Es que es de cachorros Pueden comer No, a ver qué hace El que le echa agüita para que se le agarran Ajá, acá va El animal re huevo, ¿eh? Ajá El negro es que yo puedo decir ¿Cómo es? Sí Digo, lo que hacía fue Para ponerlo A mi papá estaba que nos me decía ¿Cómo se van a ir? Y los chuchos Y los van a robar Mira que por monta Los van a venderles Mira No, 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 no No, no, no Que lo metan No, no en la cocina Y no que adentro del cuarto No, no adentro del cuarto No que allí Cuando tenía el teléfono En un while Exit right Ya que estamos aquí Tenía tiempo, casi Desde que estaba aquí tu mamá cayó Desde que mi mamá iba a ir, un año casi Un año casi Ya tiene mi mamá seis meses de coberta Diciembre, seis meses Siete meses ya va Cuánto, Jonathan ¿En qué mes me viene? Siete meses, siete meses En diciembre, siempre Bueno, aquí están en la una, en la casa Los pichitos han dormido todos Encima por aquí es la cosa Al metro centro podemos ir Exit right ¿Cuánto hacen para allá? ¿Para dónde van? Para lo útil De aquí, media hora No vuela Aquí hay chuscos, a ver qué va a ver Atol de lote Vaya ¿Por qué no dijeron? ¿Qué es eso? Allá Adelante No he visto las anonas Solo naranja Pero allá por el lado de San Vicente Ya, ya hay bastante Por el lado oriente Allí a ver qué venderán Lo mismo Un poco O no Había en el otro Para ir a la suerte Como si Sí, tienen atol ¿Tienen atol? Sí ¿Cuánto vale? 50 ¿Quiénes quieren? Yo Yo elote Yo también un elote ¿Qué más tienen? Tortitas Hay tortas, tamales Tomas, arrasadas y cocidas Un atol y un elote Bogla, las dos cosas queremos Bogla, elote Bogla, elote Bogla, elote Bogla Este lo va pidiendo hasta ¿Tres elotes? Tres elotes Tres elotes asados Y un Bogla Atole Tres atoles Sí, porque hay alguien alimenta Y tres atoles Tres atoles y amarrado no tenes de casualidad amarrado no tenes no amarrado no no hagasla como te gusta a él le gusta el otro es sancochado el cocido es ese también un sancochado entonces pues si no lo dice en el norte pues si que también está cocido se va a pelear Gustavito ¿y de quién el ratón? de él Y él te lo saca todo. Quiero otro atol. Un atol para él. ¿Quieres, ma? Deme otro. Un atol, por favor. No creo. Otro atol, dame. Mira para ella en la puerta. No sé. Mira, ha dicho una esposa, ¿no? Mira el hombre como la vida. ¿Te puedo dejar el vaso aquí? Gracias. Bueno. La sepa que le puedo bajar con la lengua y la meten en el lobo. Gracias. Gracias. A mí. Gracias. ¿Y usted ya? ¿Ya está? Sí. Gracias. Bueno. Aquí tengo la... ¿Qué más me muestro? Esto ya alimenta, mira ya. Sí. ¿Ya tomó pues ya? Sí, aquí está. Está bueno el atol de elote. Sí, verá. Ah, no. Sí, ya terminó el elote. ¿Usted quería? Un ojo para una foto. Como hay dragón, José. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira que de recibe. Yo no andaba hambre vos. Mira la misma. ¿Quién no andaba hambre así? ¿Eh? ¿Quién no tiene hambre? Yo no andaba hambre. No andaba hambre. No lo mierda esta gran mazorpa. ¿Por dónde vamos? Ahorita ya vamos llegando a Sonsonate. ¿Por qué? Y yo pensé que allá para carreteras saltaban ahí. Flavio. Aquí es la entrada de Sonsonate. El redondel de Sonsonate, mira. Ay, yo no quiero ir a la casa. Vámoslo pa' la casa. Vámoslo pa' la casa. Por algún día. Vamos a traer a Don Pocho. Que mi papi me corte mañana. Nadie me deja de aguantar hambre, pobrecito. A Vito le voy a decir que voy a traer cosas calientes. Hay que hablar.